En Rambla de San Julián 38 de Teruel está la solución para que tu vehículo esté siempre muy limpio. En ECOCAR Muy Limpio somos especialistas en limpieza ecológica con cera líquida para el cuidado de tu coche. Además te ofrecemos la limpieza que mejor se adapte a tus necesidades y a las de tu vehículo. Pásate por nuestro local o llámanos al 652-355-393. ECOCAR Muy Limpio. ASDE Eventos es una empresa dedicada a la producción y organización de todo tipo de eventos, para ayuntamientos, empresas y particulares, así como el alquiler de infraestructuras propias. Nuestra marca y más de 25 años de experiencia nos avalan y responden de nuestra gestión. Pueden ponerse en contacto con nosotros en el teléfono 673-384306. ASDE Eventos. Su evento, nuestro trabajo. Hoy queremos hablar de una promoción. Estamos en Rimauto, aquí en Teruel, para hablar con Sara Soriano, responsable de marketing de Rimauto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, queremos hablar contigo de una promoción que tiene mucho que ver con este coche que ven a nuestra espalda, porque ahora mismo, si venimos aquí a Rimauto, tenemos buenas noticias, ¿verdad? Sí, porque el Juke Tour, que está recorriendo todas las localidades españolas, hoy tiene parada aquí en Teruel, para presentar el nuevo modelo, el renovadísimo Juke. Y solamente lo vamos a poder ver durante el día de hoy, hasta que lleguen ya las primeras unidades a los concesionarios. Así que hoy es un gran día para venir aquí a Rimauto. Hablanos de este modelo, cuéntanos. Bueno, el Nissan Juke es uno de los modelos más legendarios de la marca nipona. Ha supuesto un 10% de las ventas en toda Europa de Nissan. Y bueno, pues es un crossover coupé, que es un segmento muy en auge, muy en alza en el mercado de los vehículos. Y bueno, pues el nuevo modelo no viene con esa personalidad tan marcada como tenía el modelo anterior, pero sí que sigue manteniendo muchos detalles de ese legendario Nissan Juke que todos conocemos. Como novedad también podremos encontrar este modelo en una amplia gama de colores y como viene siendo también habitual en las novedades en el mercado de la automoción, los colores bitono. Es decir, que el techo sea diferente del resto del vehículo, por lo tanto es un coche súper novedoso, muy moderno, con una estética todavía muy marcada. Y a nivel de motorización estamos hablando que han conseguido un rendimiento espectacular con este nuevo vehículo, ya que es un 15% más rápido, pero un 30% también más eficiente. Vamos a recordar, ¿dónde estamos? ¿Dónde se puede visitar esta promoción? Pues estamos en Rimauto, en el polígono de los hostales. Y os esperamos aquí durante todo el día de hoy, durante esta parada del Juke Tour aquí en Terueli. Porque hay que decir que esto solamente es hoy, quiero decir, si venimos mañana no vamos a poder ver esto, no vamos a poder conocer más de cerca este coche. No, hasta que no lleguen las primeras unidades a los concesionarios españoles, de momento solamente podemos tener el privilegio de conocer en exclusiva el vehículo durante el día de hoy, porque mañana se marcha a otra localidad para que sean otras personas las que puedan conocerlo. Y este modelo aún falta, digamos, un tiempo, unos meses, me parece, para que se pueda ver y comprar de forma oficial, ¿no? Prere-reservar, ya se puede pre-reservar, ya existe el catálogo del modelo, ya el vehículo está en plena producción, y dentro de muy, muy poquito ya lo tendremos por aquí, por los concesionarios. Pero sí que es cierto que para conocerlo en primicia, hoy es el gran día. Pues perfecto, Sara, muchísimas gracias. A vosotros. Pues ya lo saben, si quieren conocer antes que nadie este coche, tienen que venir aquí, a Rimauto en Teruel, para conocerlo de primera mano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!